24, Amy. Diputado de RN por la Araucanía, Miguel Mellado, admitió haber grabado parte de la reunión del presidente Borit con parlamentarios de la macrozona sur. Previamente, el gobierno ingresó una denuncia formal ante la Fiscalía por la filtración de este audio en Cerro Castillo. Ante un posible aumento de casos de influenza, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a que las personas mayores de 65 años y las embarazadas se vacunen. Hoy en 24M entrevistaremos a la subsecretaria de Salud. El Partido Republicano de Estados Unidos confirmó que buscará que la Casa Blanca revise el estatus de Chile dentro del programa Visa Waiver. Los republicanos van a presionar a la administración de Joe Biden para que, de ser necesario, se elimine a Chile de este beneficio. ¿Cómo están? Buenos días, día viernes, terminando la semana, por lo menos el último día hábil de esta semana, con ánimo. ¿Con cuántos grados? Sin sueño, sin sueño, por lo menos esta vez yo sin sueño. Yo estoy carreteada. Alguna vez que me toque y llegue sin sueño. Reconozcamos que anoche salí, carreteé, dormí tres horas, estoy muerta de sueño, pero no importa, le vamos a poner energía a este día. Ánimo. Estamos acostumbrados. Alguna vez. Oye, en este horario uno no tiene vida social. Exactamente. Oye, y cuando volví a mi casa tarde, bueno, ya estaba esta confesión del diputado Mellado, que finalmente es el autor de ese audio que fue grabado de manera oculta. No se dijo, digamos, en esa reunión. Al revés, se había pedido que no se grabara. Y él ya había reconocido esto, había pedido disculpas y pedía incluso si el presidente quería conversar con él lo hicieran. Pero vamos a ver hoy día cuáles van a ser las reacciones. Sí, sigue adelante. Yo me imagino que sí esta denuncia que se hizo ayer ante la fiscalía. Exactamente, con una acción judicial, quizás después de eso es que él reconoce, porque recordemos que en primera instancia incluso él había declarado que estaba en contra, obviamente, exactamente de esa filtración, cuando todavía no se da el nombre. Yo justo estaba acá en el noticiero central terminando cuando se da esa información. También me fui un poco más tarde. Vamos a estar profundizando en esto, vamos a estar también entrevistando a la subsecretaria de Salud para ver cómo siguen los planes de vacunación cuando no abandonamos el tema sanitario y tenemos hartos temas más que compartir con ustedes. Vamos a ir a una pausa. 6 con 32, viendo ahí distintas panorámicas de cómo está amaneciendo nuestro país. Volvemos de inmediato con más noticias. Bien, ya estamos de regreso, 6 de la mañana. Uh, no, mi reloj está mal. 39, ¿por qué? Dice 6, 14. Se quedó en el carrete. Hasta el computador está carreteado. Oye, ya, vamos a ir a noticias policiales con una intensa persecución que finalmente se pudo frustrar y que terminó con cuatro detenidos. Vamos al informe con Francisco Chaparro. Exactamente, quien nos entrega información de las últimas horas. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Muy buenos días a Carla Gustavo. Así es, estas imágenes que corresponden a un intento de portonazo el cual concretaron al menos a seis delincuentes que llegan en dos vehículos con la intención de concretar el robo de una camioneta en la comuna de Providencia. Sin embargo, la conductora en esta oportunidad que estaba llegando a su domicilio junto a una amiga se percata de lo que trataban de hacer esta banda delictual por lo que rápidamente realiza una maniobra de retroceso con el fin de poder evadir así este robo. Incluso en las imágenes se puede ver cómo alguno de ellos trata de llegar hasta su ventana intimidándola con distintas armas de fuego pero ella también sube el vidrio con el fin de poder escapar y aludir a esta banda delictual y posteriormente huir del lugar. Sin embargo, ella denuncia lo ocurrido a personales de carabineros dando las características de los vehículos que participaron en este intento de robo y es entonces que a través de la revisión de distintas cámaras de vigilancia que hay en la comuna es que se logra identificar a la camioneta que se ve en las imágenes y que intentó concretar este violento portonazo y es entonces que personal policial inicia uno de seguimiento por distintas calles de la región metropolitana iniciando en lo que es la comuna de Providencia y llegan hasta la estación central donde una de estas camionetas debido a que iba a alta velocidad pierde el control impactando contra un local comercial. Sin embargo, los ocupantes, que eran cuatro en total, lograron salir ilesos de esta situación e intentaron huir corriendo. Sin embargo, fueron alcanzados a por personales de carabineros quienes rápidamente los detuvieron y trasladaron hasta una unidad policial específicamente hasta una unidad en Providencia donde se logró verificar sus identidades tres de ellos a chilenos, un venezolano y que dos mantenían un amplio prontuario policial por delitos similares como el robo violento de vehículos. Carabineros entregó mayores antecedentes a esto lo ocurrido. Pasemos a revisar sus declaraciones. Descienden alrededor de ocho a diez sujetos proceden a intimidarla con armas de fuego logra huir del lugar y concurre a la unidad para dar detalles del hecho iniciándose un seguimiento controlado por diferentes arterias de la comuna de Providencia hasta llegar hasta la comuna de Santiago Centro donde en una calle determinada los sujetos en su intento de huir pierden el control del móvil impactando con un local comercial. Vamos a revisar otras informaciones nos trasladamos ahora hasta la zona sur de la región metropolitana específicamente la comuna de San Bernardo para revisar estos registros de cámaras de vigilancia que dejan evidencia como un solitario pistolero disparó en retiradas oportunidades contra un domicilio se contabilizaron al menos cinco disparos a los cuales dieron de lleno una pared al interior de esta vivienda donde reside una familia aunque afortunadamente ninguno de ellos resultó lesionado ya que las balas no lograron atravesar el muro y finalmente este pistolero escapa del lugar sin dejar ningún tipo de rastro y es el dueño de casa quien finalmente denuncia lo que estaba ocurriendo a personal de carabineros y la fiscalía local dispuso que se investigara el hecho con la revisión de estas cámaras de vigilancia además de las vainillas que quedaron esparcidas en el lugar con el fin de poder identificar a este solitario pistolero que las imágenes son bastante sorprendentes como con bastante tranquilidad se acerca y se para en medio de la calle para disparar en reiteradas oportunidades contra este domicilio en el cual había al interior una familia ya compartiendo bastante avanzada la noche cerca de la medianoche incluso es que se produce toda esta situación aunque afortunadamente ninguno de ellos resultó lesionado y carabineros están realizando todos los trabajos correspondientes con el fin de poder identificar a esta persona saber también por qué tenía este armamento pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas vamos a revisar otras informaciones nos trasladamos ahora hasta Cerrillos donde un funcionario de la PDI fue víctima de un asalto y en todo este procedimiento logró valiar a uno de los delincuentes un hecho que ocurre a eso de las 22 horas cuando ya estaba finalizando su turno aborda un bus a la locomoción colectiva y una par de paraderos más adelante es que suben entre 6 a 7 delincuentes todos ellos armados con pistolas, cuchillos con el fin de poder intimidar y sustraer distintos objetos de valor a los pasajeros sin embargo este funcionario de policiales se presenta como miembro de la PDI y saca su armamento particular para poder así repeler este robo aunque esto no detuvo a los delincuentes quienes sustrayeron distintas especies e incluso apuñalaron a este funcionario policial en una de sus amanos tenemos declaraciones al respecto que las pasamos a revisar de inmediato se suben alrededor de 6 a 7 sujetos y en forma inmediata como el micro, ¿cierto? iba con pocos pasajeros estos individuos sacan armas cortantes y empiezan a intimidar a la gente producto de esto, el detective se identifica como tal se produce una persecución con los sujetos debido a esto los 6 individuos o 7 se dan la fuga por distintos lugares pero el detective se queda con uno de ellos y el detective dentro de sus facultades y aplicando, tomando su arma de cargo de servicio dispara al individuo cual cae en forma inmediata al suelo uno de los delincuentes se fue alcanzado por este funcionario policial quien disparó en reiteradas oportunidades hiriéndolo en la cabeza por lo que tuvo que ser llevado de urgencia hasta el hospital El Carmen donde permanece internado ya fuera de riesgo vital pero continúan todos los trabajos por parte de la policía con el fin de poder identificar y detener a la de resto de los miembros de esta banda que concretó este violento asalto al interior de un bus ahí en la comuna de Cerrillos bien, muchas gracias por este informe Francisco, cualquier cosa estamos de regreso a lo largo de 24M nos vemos esta mañana se retoma la formalización del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba quien está siendo formalizado recordemos por fraude delitos tributarios lavado de activos y asociación ilícita causa donde se la acosa además de liderar una organización que habría desviado millonarios pagos el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva en contra del ex militante de renovación nacional aludiendo a un posible riesgo de fuga una medida cautelar que se va a dar a conocer durante las primeras horas de este día luego de la polémica reunión filtrada con parlamentarios de la macrozona sur el presidente Gabriel Boric va a visitar hoy la región de la Araucanía se espera que haga anuncios respecto a seguridad infraestructura e inversión esto enmarcadas en el plan Buen Vivir su visita estará también marcada además por los recientes atentados que ya suman un atentado incendiario en una iglesia de Quepe y tres ataques con artefactos explosivos que dejaron dos torres de alta tensión y un puente ferroviario destruidos 60% de los exámenes tomados durante la última semana han dado positivo por virus incisial esto según el último informe del Ministerio de Salud la cifra de ocupación de camas llegó a un 89,2% una leve mejora en un escenario donde existen 1.311 camas pediátricas habilitadas de las cuales solo 141 están disponibles la región de Ñuble continúa un 100% con ocupación en breve vamos a conversar con la subsecretaria de salud y hay un grupo de republicanos de Estados Unidos que van a discutir la permanencia de Chile en el programa de la visa Weber Sofía Cepeda nos va a dar un adelanto de lo que luego vamos a profundizar Sofía ¿cómo estás? buen día ¿cómo estás Gustavo? muy buenos días claro hablamos de este programa de exención de visas que nos permite viajar a Estados Unidos por dando un permiso electrónico muy barato y rápido pero que está en la mira de las autoridades norteamericanas por una ola de violencia en manos de compatriotas chilenos que están registrados en distintos puntos del país hoy es una jornada clave hay un grupo de republicanos incluidos el presidente de la cámara de representantes que van a visitar un condado en California para analizar la continuidad de Chile en ese programa todos los detalles los vamos a tener durante la jornada muy bien hay luego minutos entonces con el detalle de esa información gracias Sofía gracias todo pasa en 24 horas ya vamos a las calles también con información del tránsito ojo porque tenemos semáforos apagados en San Eugenio con Crescente Errazuris en Ñuñoba y en Diagonal Las Torres con Camino al Limbo en Peñalolén se pide conducir a la defensiva en esas intersecciones y ahí con distintas panorámicas también de lo que está pasando a esta hora todavía bien oscuro ya vamos a ver el amanecer y vamos a estar junto a Iván Torres para saber cómo viene el tiempo hoy parece calor de nuevo ayer hubo una máxima para esta ficha ha estado muy agradable y hoy día entiendo que era más y mañana sábado habíamos dicho 25 de hecho algunos pensando en adelantar la celebración del Día del Padre aquí en la región metropolitana ya llegó Iván Torres está aquí nos va a contar el regreso de esta pausa y aquí en la región Gracias. 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 En la Araucanía, o región de la Araucanía, el día de hoy para Temuco, el día de hoy para Temuco. Gracias. 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 Esta pregunta será muy efectiva de protegerse a usted y a quienes lo rodean, independiente de que no sea un día un llamado obligatorio, sigue siendo sin duda una indicación directa a las personas. Subsecretaria, ¿por qué no es obligatorio? Porque si en el fondo está constatado que en el transporte público hay hartos niveles de contagios, si es que esto mismo estaba constatado en los colegios y ahí es obligatorio, ¿cuál es la piedra de tope o por qué todavía, y no sabemos si va a ser así, no se ha considerado hacerlo obligatorio en el transporte público? Lo hemos considerado y lo hemos conversado en las distintas reuniones que hemos tenido con los expertos Las razones son más bien, recordemos cuando entra la mascarilla como una medida obligatoria Y eso ocurre en el contexto de la emergencia internacional por COVID-19 Y si bien fue una medida de emergencia que es muy efectiva Tenemos que hoy en el periodo de transición posterior a la pandemia Reconocer que las medidas que son instauradas como emergencia no podemos mantenerla de manera perpetua De ese modo tenemos que ver cuáles son los espacios más estratégicos para gradualmente ir instaurando estas obligatoriedades Según así lo requiera el escenario epidemiológico Por eso es que estamos haciendo un esfuerzo de transicionar fuera de la obligatoriedad general a espacios más focalizados Y hoy día en esa lógica de priorización es que destacamos los espacios educacionales por sobre otros espacios Dicho eso, por supuesto que nada está cerrado y esto lo seguiremos evaluando Pero hasta el momento sigue siendo la decisión y así lo hemos conversado con los y las expertas Exactamente, y esas son las decisiones, evaluaciones que se van haciendo día a día con esta comisión de expertos Como usted recién lo señalaba, esto a propósito de lo que se viene también subsecretaria con las vacaciones Cuando ya se ha anunciado que no se van a adelantar por el momento Y en las vacaciones con niños, con niñas menores de edad también realizando actividades Y por las temperaturas, por las condiciones en las que estamos también, en lugares cerrados Donde ahí uno se proyecta que podría haber también bastante aglomeración Efectivamente, los espacios cerrados son los puntos de riesgo para contagio Y es por eso que la recomendación en este momento Yo sé que a veces hay recomendaciones que son difíciles de seguir Dadas las condiciones en las cuales estamos Porque justamente como tú dices, vienen las vacaciones Donde las personas quieren reunirse en espacios recreativos Viene el domingo el Día del Padre Yo sé que las personas también quieren juntarse con sus seres queridos Celebrar a sus familiares Dicho eso, es importante hoy más que nunca Que seamos muy cuidadosos de los espacios en los cuales nos reunimos Por eso la recomendación es a evitar reunirse en espacios cerrados A mantener siempre ventilados los espacios Y sobre todo este domingo en que todos vamos a querer juntarnos como familia Podemos ser afectuosos con nuestros seres queridos De igual forma, pero siendo cuidadosos Como por ejemplo utilizando la mascarilla Incluso los espacios familiares en los que vayamos a compartir Con quienes más queremos Subsecretaria, evidentemente hemos estado en una situación muy compleja Se ha dicho crítica, incluso récord Respecto del virus incisial Que hoy día está apareciendo además de manera mayoritaria Cuando se hacen estos paneles de virus Y está muy presente ese virus Pero sabemos que viene la influenza Dos preguntas respecto de eso ¿Cuándo debería ser el pic de influenza? ¿Y cómo está hoy día la cobertura de la vacunación? Sobre todo en los adultos mayores Que son un grupo de riesgo súper relevante para esa enfermedad Detrás de lo que tú comentas, Carla, hay algo que es extremadamente importante Nosotros no podemos predecir exactamente cuándo va a ser el virus de influenza Los virus uno puede hacer proyecciones en epidemiología Que plantean escenarios más plausibles Pero no puede predecir que efectivamente así va a ocurrir Eso siempre se mira y solo se puede mirar en retrospectiva Con los modelamientos que hemos hecho En base a los datos de la sistema de vigilancia Que tenemos en el Ministerio de Salud Podemos prever que lo más probable Es que las próximas dos semanas Tengamos un aumento de la circulación viral de influenza Eso por supuesto es algo que podemos evitar Que ocurra Porque si tomamos las medidas de prevención adecuadas Puede ser que ese pique efectivamente no curse efecto Pero eso depende del esfuerzo de las personas Por ejemplo, como comentábamos recientemente El uso de la mascarilla La ventilación de los espacios Y por supuesto, la vacunación La campaña de vacunación hay que evaluarla en diferentes niveles Si la miramos en términos globales El avance de esta campaña Ha sido un avance favorable Ya más de 6 millones de personas en Chile están vacunadas Hay algunos grupos que ya incluso han alcanzado la meta de vacunación Pero es muy cierto lo que tú mencionas Y lo quiero reconocer Estamos bajo en la cobertura En personas mayores Y eso nos tiene muy preocupados Las personas mayores de 65 años Tienen que estar vacunadas Porque son las personas que tienen mayor riesgo De generar un cuadro grave En caso de contagiarse con influenza Así también las embarazadas Que también está bajo esa cobertura Y es por eso que como estamos tan preocupados También estamos ocupados Y estamos reforzando y dando la continuidad A algunos esfuerzos que comenzamos en marzo Y en particular ayer nos reunimos Con las 3 asociaciones de municipios Que eran reuniones que ya habíamos sostenido Hace un mes o un mes y medio atrás Para fortalecer a nivel local El trabajo que puede hacer la atención primaria de salud Para acercar los puntos de vacunación de las personas Y es por eso que en la reunión de ayer Con todos los representantes de esas asociaciones de municipios Que en el estamos por supuesto muy muy agradecidos Es que ellos se han comprometido A este sábado A aumentar la disponibilidad de puntos de vacunación En los centros de salud Así como también Nuestras Secretarías Regionales y Ministeriales de Salud También van a aumentar su presencia En puntos de vacunación En espacios públicos Eso depende de cada región En alguna región va a ser una plaza La plaza central También estamos en centros comerciales Estamos en supermercados Hicimos un convenio con Walmart Estamos en 22 supermercados En 15 regiones del país Entonces el llamado era que las personas Que me están escuchando hoy día Este sábado Se acudan a vacunarse Vamos a estar desplegados en todo el país Y la información específica a su región Va a estar disponible en las páginas web Tanto de su municipio Como también en las páginas web De nuestra Seremia de Salud Y por supuesto Nuestro Ministerio de Salud Que va a estar Sistematizando esa información Para hacerle más fácil Entonces A las personas de poder vacunarse Es un punto importante Carla lo comentabas tú La semana pasada O sea esa posibilidad Teniendo en cuenta Que había una poca población vacunada Sobre todo los mayores de 65 años De edad Contra la influenza Y que de alguna manera Como usted lo describe Subsecretaria Que pudiesen existir Estos puntos móviles Para acercarse más No a la población Incluso algunos sugerían De que esto pueda ir Casa por casa Eso es muy difícil Subsecretaria Teniendo en cuenta Que quizá hay personas Mayores de edad Que incluso les puede costar Ir a la plaza Y con baja temperatura Con la baja temperatura exactamente Ir a un supermercado ¿Eso podrá estar en evaluación? Absolutamente Eso es difícil Pero estamos disponibles A hacerlo de todas maneras Porque tenemos que hacer Todo lo que esté en nuestras manos Para proteger La salud de las personas De hecho En el trabajo que hicimos ayer Con los municipios Hicimos un ejercicio De focalización Revisamos cada una De las comunas Que tiene un porcentaje Más bajo de vacunación En estos grupos Que más nos importan Para que también Los municipios Sean donde ir A focalizar sus esfuerzos Para ofrecer Y hacer disponible La vacunación De las personas Ahora, hay datos Muy favorables Estas últimas semanas En las cuales ha aumentado También la percepción De riesgo De la población Hemos visto un aumento En la cantidad De dosis administradas A día Y ha aumentado En todos los grupos A nivel general Si comparamos Lo que va De esta semana Con la semana pasada Hemos tenido un aumento De un 74% De las dosis administradas Y en población mayor Ese ha sido Un aumento De 134% 134% Ha aumentado La cantidad De dosis administradas Y para eso Le quiero agradecer A todas las personas Que han acudido A vacunarse Al personal de salud Que ha hecho Un tremendo esfuerzo Para hacer esto posible Y por supuesto Como usted dice Vamos a hacer un trabajo Focalizado En las comunas Con menor cobertura Y también ya no Casa a casa Así que eso es necesario Perfecto Andrea Albagli Subsecretaria de Salud Pública Le queremos agradecer Por este diálogo Por este contacto Y importante Los datos que usted señala Y eso ojalá Que siga aumentando Con respecto A la vacunación De las personas Contra la influenza Muchas gracias Que tenga buena jornada Buen día Muchas gracias a ustedes Buen día Bien Siete de la mañana Con 30 minutos Vamos a otras noticias Y lo que van a ver Son imágenes Que corresponden A una persecución Que se produjo En calles De Vitacura Y que terminó Con un protagonista Que llama mucho La atención Por su baja edad Claro Un niño de 14 años De edad Que según los investigadores Tuvo un rol protagónico En la traco Y fuga A gran velocidad Seguramente Sobre el límite Estos vehículos Huían De la seguridad Municipal De Vitacura Antes Satirones Bajaban al conductor De este Mercedes Benz En las Gualtatas Con Luis Carrera El conductor No tenía opción La pistola Apuntaba a matar Uno de ellos Cierto Extrae Un arma de fuego Intimidando a la persona Y alentándola Justo en ese momento Patrulleros De la Municipalidad De Vitacura Son alertados Verifican esta situación Y al ver A los patrulleros Estas personas Huyen del lugar En solo 4 minutos Llegaron hasta La Costanera Norte Ahí la fuga Fracasó El vehículo Se estrelló Sentado en el piso Y así a uno De los protagonistas De esta frenética Persecución Quien sería El único detenido Con un detalle Bastante particular Estamos hablando Que es un menor de edad Específicamente Un menor de 14 años Quien se le pudo Una vez Verificado Lo que mantenía Se le encontró El armamento Y munición Pudimos hacer Una persecución Logrando detener Un miembro de la banda Esto es muy relevante Porque nos permite Avanzar mucho más rápido Con la investigación De quienes están Detrás De estas bandas Que usan A menores de edad De sus compañeros De sus compañeros De delito Aún se desconoce El paradero El caso De este adolescente No es aislado Según cifras De carabineros En lo que va Del 2023 Un 30% De los detenidos Por robo de vehículos Corresponde A menores de edad Así Esposado Y a paso rápido Fue llevado Hasta el carro policial El tribunal Determinó Internación provisoria La primera En su caso Todos los jóvenes Entre 14 y 17 años Son imputables Los tribunales De la república Pueden dictar Medidas de carácter Cautelar Las cuales Se pueden cumplir En un centro De la internación provisoria O régimen cerrado Del CENAME CENAME Porque su ya Anunciado cierre Es paulatino Y recién se concretará De forma definitiva En 2026 Desde ahí Explican Que no todos Los menores De edad Detenidos Reciben Medidas cautelares El fin Siempre es Que logren Reinsertarse Los tribunales Pueden dictar Sanciones Que no necesariamente Son privativas De libertad Y que pueden ser Por ejemplo Una multa Y también Existen instancias En las cuales Las sanciones Se cumplen En el medio libre En programas Que son Cautelados Y administrados Por CENAME Y que son Por ejemplo Servicios En beneficio De la comunidad O programas De libertad Asistida Por nombrar Algunos Medidas Que para este Adolescente De 14 años No aplican Por ahora Su futuro inmediato Es en un centro Cerrado Para menores De edad Infractores De la ley Bien Vamos a otro tema Ayer La noche Poco antes De las 23 horas El diputado De renovación Nacional Miguel Mellado Reconoció Haber grabado Y filtrado El audio De la cita Del presidente Gabriel Boric En Cerro Castillo Con parlamentarios De la región De la Araucanía Y del Bío Bío Esto luego De que el gobierno Presentara una denuncia Ante la Fiscalía De Valparaíso Para que Investigue Las responsabilidades Por la filtración Si Luego de que el propio Parlamentario Calificara de algo Impresentable Que se haya filtrado Un audio El que después Reconoció que Era de él Vamos con Joaquín San Martín Para poder profundizar En esta situación Que va a tener Coletazos El día de hoy Vamos a ver Que va a decir Formalmente el gobierno Si sigue adelante Esta investigación Joaquín Te escuchamos Muy buenos días Hola Joaquín ¿Qué tal Carla? Gustavo ¿Cómo están? Muy buenos días Porque claro Ustedes lo comentaban Fue exactamente A las 10.27 De la noche Mientras nosotros Estábamos terminando Noticiero Central Cuando el diputado De Renovaciones Nacionales Miguel Mellado Publica a través de Twitter Este comunicado Donde reconoce Que claro Él graba justamente Este audio Y también lo filtra Esta reunión Encabezada por el presidente Gabriel Boric El martes En la noche Donde se reunió Con diferentes parlamentarios De la macrozona Justamente para analizar Analizar los hechos De violencia Que afectan A la zona Y principalmente Llama la atención Porque el mandatario Al comenzar la reunión Pidió explícitamente Que esta no se grabara Claro Fueron audios De más de 10 minutos Grabados por el diputado Y los cuales se filtraron A los diferentes medios De comunicación En la misiva El diputado Reconoce que él No sabía Que esta reunión Era secreta Además recalcó Que solamente grabó Los 10 minutos finales Las conclusiones Del presidente Para recordarlas Al respecto También en la misiva Detalla Y dice que Lo compartió Porque consideró Que eran Que estas declaraciones Estas conclusiones Realizadas por el presidente No contenían Información Distintas A las declaraciones Públicas Que ha hecho Reiteradamente El mandatario Durante todo este año Y claro Contradice bastante Lo declarado por el diputado Ayer En una En una declaración Que nos llegó A todos los medios De comunicación Donde él recalcaba Antes de que se conociera Que él era la persona Que filtró el audio Decía Que lamentaba Las filtraciones Y que claro Estas rompían Las confianzas Escuchemos las declaraciones Del diputado Que realizó Ayer al mediodía Antes Que declarara Que claro Él fue el responsable De las filtraciones De este audio Mire La verdad Que es lamentable Y se quiebran Las confianzas Con estas filtraciones Pero Las confianzas Pueden volver A recuperarse Con las próximas Reuniones Que esperamos Podamos tener Y aquí lo importante Es no perder El foco central Que son Los atentados Terroristas Y el terrorismo Que dijo el presidente Que había Y que envíe luego El proyecto De nueva ley Antiterrorista Y le dé Discusión inmediata Porque los atentados Siguen Y esta mañana Obviamente Una iglesia Católica Quemada Y esa iglesia Católica Tiene que volver A recuperarse Para los fieles Así como La escuela De los niños Mapuche En Victoria Por lo tanto Aquí hay un tema De foco principal Una cosa Es lamentable La filtración Y otra cosa Que no se pierda El foco central Que es Luchar Terminar Con los terroristas En la Araucanía Claro Escuchamos entonces Las declaraciones Que realizó El mismo diputado Mellado A eso del mediodía Antes de que Claro A través de Vía Twitter Reconociera Que él fue la persona Que justamente Grabó este audio Y también lo filtra Una filtración Que fue criticada Por todos Los sectores Principalmente Los sectores De derecha Y también Por el propio gobierno Fue ayer El ministro De las express Álvaro Elizalde Quien catalogó De gravísima Esta filtración Y que claro Constituye Un delito La cual Justamente Provocó Que el mismo gobierno Encabezado Por la ministra Del interior Carolina Interpusiera Una denuncia Justamente En la fiscalía Regional De Valparaíso Reconociendo Que claro Esta lesiona Las confianzas Sobre todo En momentos Donde las conversaciones De lo que está ocurriendo En la macro zona sur Son realmente importantes Con este aumento De los hechos De violencia ¿A qué se arriesga El diputado? A multas De hasta 500 UTM Que son cercanas A los 30 millones De pesos Y hasta apenas De 5 años De presidio menor Escuchemos las declaraciones De las autoridades Respecto a estas Filtraciones Del audio Por parte Del diputado Mellado Se va a realizar Conforme a la ley La denuncia respectiva Para que se realice La investigación No solo podría Representar Eventualmente Un delito Sino que También lesiona Confianzas Que son fundamentales Para el diálogo Que tiene que existir Este acto Me parece Gravísimo Hay algunos Parlamentarios Que no se toman En serio La investidura Que tienen Que no se comportan A la altura De cómo debiesen Comportarse Aquí se necesita Que exista Una responsabilidad Individual Y precisa De quién fue La persona Que filtró Lo lógico Es que aquel Parlamentario O parlamentaria Que hizo una Filtración De una conversación Sobre seguridad Reservada Con el presidente Debe ser Desaforado Aquellas personas Que graben Una reunión De créditos privados Sin estar autorizados Cometen un delito Estatificado En el Código Penal Artículo 161 Y que arriesga penas Que van desde Los 61 días A los 5 años De presidio De reclusión menor En su grado Mínimo A máximo Además Los difunde A través de Medios de comunicación Por ejemplo Ahí arriesga una pena Ya en su grado Máximo Esto es De presidio menor En su grado Máximo Dicho de otra manera Tres años y un día A 5 años Hay escuchados Entonces parte De las declaraciones De la autoridad Y también Importante recalcar Lo que dice El presidente De la Cámara De Diputados Vlado Mirocevich El diputado Propone Que el diputado En este caso Este la condición De que pueda ser Incluso desaforado Justamente Por esta filtración De audio Que claro Quiebra las confianzas Y que se desmarcan También en la visita Que hoy día Va a realizar el presidente Boric A la región De la Uruguay Nosotros vamos a estar Atentos A todo lo que va a pasar Con estas declaraciones Que claro Desatan una polémica Bastante grave Y claro Dejan en palestra Estas filtraciones De audio Y ponen ahí En cuestionamientos Al diputado Mellado Muy bien Joaquín Joaquín San Martín Gracias por esa información Atentos también A la declaración Que va a hacer Ya pública Enfrentando los micrófonos El propio diputado Miguel Mellado Hoy en el Congreso Un abrazo Gracias Joaquín Buen día Bien Ya estamos con Sofía Cepeda Para actualizar La agenda internacional ¿Cómo estás Sofía? Bienvenida Con algo que nos adelantaste Hace un ratito Y que mantiene La preocupación Aquí en Chile Porque podría darse Que perdamos Este beneficio De la visa waiver ¿No? Con Estados Unidos En este caso Exactamente Recordemos Es este permiso Esta excepción De visas Que justamente Nos permite viajar Con una autorización Electrónica Que es muy rápida Muy barata También De hecho Somos el único país Acá en la región Que cuenta todavía Con ese beneficio Desde el año 2014 Pero que está ahí En el ojo del huracán Porque en Estados Unidos Han encendido las alertas Por una ola de delincuencia Justamente en manos De compatriotas chilenos ¿No? Bueno Hoy va a ser una jornada Clave Porque un grupo De republicanos Justamente de Estados Unidos Van a discutir La permanencia De nuestro país En este programa Argumentando Por supuesto Esta ola de delincuencia Diciendo que bueno Significaría en el fondo Que nosotros No es que no podamos viajar Sino que sí Tendríamos que recurrir Volver al trámite anterior Exactamente A la entrevista En la embajada Más largo Más demoroso Más costoso También Es una posibilidad También que se está Barajando allá En Estados Unidos Les decíamos Esta visita Va a ser clave También Ella también Va a estar incluido El presidente De la Cámara De Representantes Kevin McCarthy Y ellos van a ir Justamente al condado De California Orange County Ustedes recordarán Que justamente Un fiscal De ese lugar Fue el que encendió Primero todas las alertas Argumentando que No estaba recibiendo Todos los antecedentes Necesarios Para poder inculpar ¿No? A estos delincuentes Justamente en esta visita Se espera que ellos Analicen Todas las necesidades Que pueda tener Esta comunidad En materia de seguridad Pero también Discutir la continuidad De nuestro país En ese programa Juntándose con las autoridades Locales Para revisar ¿No? Cuáles podrían ser Las alternativas Ya Esto oye No solo es muy injusto Porque aquí Son los delincuentes Chilenos Básicamente Los que Podrían llegar a perjudicar A todas las personas De bien Que quisieran viajar A Estados Unidos Y alguien dirá Bueno pero Estados Unidos No es un destino Tan frecuente A lo mejor Es solo gente Que tiene más dinero La que puede ir Pero también Hay una afectación A la imagen país ¿No? Que también preocupa Porque se genera Un prejuicio afuera Yo me acuerdo Que en Europa Una época pasaba eso Que era como Que los chilenos Eran ladrones Entonces hay que combatir Yo creo desde Chile También fuertemente Esa idea Y a estas personas Que van a delinquir Apresarlas Condenarlas Pero no sé Si afectar a todo el resto Es como muy injusto Exactamente Y de hecho justamente Hace solamente Algunas semanas Nosotros entrevistamos A Totspeed Será este fiscal Y justamente le preguntamos Por ese tema ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión Que tiene la gente Allá en tu condado De los chilenos? Y decía La gente está preocupada La gente no En el fondo Se está generando Una estigmatización Exactamente Muy injusta Lo decías tú Por un grupo De pequeños De delincuentes Pero pasa Pero pasa Pero pasa Lamentablemente Vamos a ver entonces Cómo se desarrolla Esta jornada La visita De estos republicanos Allá al condado Vamos a cambiar Ahora totalmente De tema Vamos con imágenes De eventos meteorológicos Que no dan tregua Y que ahora Tienen lugar Allá en India Se trata del ciclón Tropical Piparyoy Que tocó tierra No solo en ese país Sino que también En Pakistán Porque fue en una zona Justamente muy cerca Ahí en la frontera Y pueden ver ahí Ustedes en imágenes Que desató Rafagas de viento Muy muy fuertes Que terminaron Arrancando árboles Y también derribando Postes de electricidad De hecho Se ha dicho Que los vientos Que se registraron Alcanzaron los 100 kilómetros Por hora Y lamentablemente Ha habido informes De dos personas Fallecidas en India Justamente Antes de la tormenta Que ya se veía venir Ambos países Tanto India Como Pakistán Implementaron Medidas de seguridad ¿No es cierto? Masivas Para poder garantizar El mínimo daño posible Y evitar En la medida De lo posible La pérdida de vidas Humanas Por eso mismo Unas 180 mil personas Fueron evacuadas A través de Estos equipos De rescate El ganado De hecho También fue trasladado Hubo algunas escuelas Que se cerraron Se suspendió La pesca También en el estado Occidental De Yuharad Que es justamente El más afectado E incluso también Dos de los puertos Más grandes de India Dejaron de operar Así que también Por supuesto Importante El impacto El impacto económico Y de vidas Lamentablemente Que se está registrando Allá En India Y en Pakistán Vamos a cambiar Ahora de tema Recordarán ustedes Este naufragio fatal Que cobró la vida De casi 80 mil migrantes Cerca de las costas De Grecia Bueno Las autoridades De ese país Detuvieron a nueve Presuntos traficantes Ilegales De personas Ellos de origen Egipcio Después de este Naufragio De esta embarcación Que dejó Por el momento 78 personas Fallecidas Pero lamentablemente Hay cientos De desaparecidos Exactamente No hay claridad Realmente Y justamente La presidenta decía Nunca lo vamos a saber Y cuántas personas Iban Exactamente Muchos niños Además Muchos niños Habla de que en total Era entre 400 Pero incluso Podrían ser hasta 700 Se estimaban más de 100 niños Exactamente Los sobrevivientes decían Que eran más de 100 niños Y niñas Así que también Una situación compleja Con estas nueve personas Detenidas por presunto Tráfico ilegal Una embarcación Que recordemos Zarpó desde Libia Rumbo a Italia Pero que se hunde Finalmente Lamentablemente Cerca de las costas De Grecia Que justamente aparece Como una de las principales Vías de entrada A la Unión Europea Que es aprovechada Por personas procedentes De Medio Oriente Asia y África Que muchas veces Se embarcan En este tipo de viajes Muy peligrosos Que pueden tener Finales fatales Digo como este Que de hecho Fue el más mortífero En Grecia Es lo que va del año Vamos a cambiar Ahora de tema Vamos a hablar Sobre una hazaña Una historia Que la verdad Dó la vuelta al mundo Que son estos niños De Colombia Que fueron rescatados Afortunadamente Con vida Estos cuatro menores Que sobrevivieron Ahí en la selva Punta de frutas Han dicho Bueno Finalmente Los familiares De estos niños Se realizaron Por primera vez Desde que se produjo Este accidente Una rueda De prensa En esta instancia Participan Claro Los familiares También el vocero De la familia Y también hubo Rescatistas indígenas Que tuvieron un rol Muy protagónico Y representantes También de la organización De los pueblos indígenas De la mayoría Colombiana Donde también Aprovechan De hacer hincapié En un tema Y no solo Cuentan Sobre esta búsqueda Las dificultades Que hubo Sino que también Manifiestan Que es el Estado De Colombia El que debe Asumir responsabilidad Y apoyar también A la comunidad Indígena Que se vio también Participando En este accidente Tenemos parte De lo que comentaron Los familiares En esta rueda De prensa Escuchemos Agradecemos Inmensamente A todo el país Por su preocupación Y sus oraciones Para encontrar Sanos y salvos A nuestras niñas Y el niño Fue mucho sufrimiento Pero Eso ya quedará En la historia De nosotros Realmente Cómo sufrimos Caminábamos Con el agua Hasta la cintura Buscando a los niños Florillas del río A vaporis Aguantando frío A humedad Caminábamos Hasta de noche Claro Teníamos las declaraciones En total Fueron 40 días Que estos niños Estuvieron a la deriva Niños muy pequeños Además Menor Tenía un año El mayor 14 Hóspital Totalmente Eso estábamos hablando Con Gustavo Porque ha habido Otras hazañas No acordábamos De unos niños Que quedaron atrapados En una cueva En Tailandia Pero Tengo la impresión De que había Cierto resguardo Dentro de esa cueva Pero aquí Llovía 16 horas diarias Había mosquitos Que a los soldados Se los comían Vivos Y tenían que usar Muchos repelentes Estos niños Evidentemente No tenían repelentes Unas hormigas También Hubo muchos soldados Que se tuvieron que devolver No sé si muchos Pero hubo varios Que tuvieron que devolverse Porque tuvieron cortes Porque se enterraron espinas La inclemencia de la selva Aquí también El conocimiento De la familia De los indígenas Y de los niños Con lo que seguramente Recibieron de sus padres Fue muy fundamental Al parecer Para que sobrevivieran Y la hermana mayor Heroína máxima Totalmente Exactamente Y justamente Muchos decían también Que en el fondo La selva no era el peligro Sino que la selva Fue justamente La que los abrazó La que los recibió Y que lo decías tú Por el bagaje de ellos La experiencia de ellos Pudieron aprovecharla Y sobrevivir Más de 40 días Y ojalá que aparezca El perro Wilson también Exactamente Sigue desaparecido Se confirmó Que no estuvo nunca Con los niños Ah se confirmó Porque la teoría Era que había acompañado A los niños De hecho se habían encontrado Huellas de los niños Con el perro Pero podría haber sido Algo transitorio Exactamente Estaba muy flaquito Como lo ven A eso de las 8 de la mañana Hora local Allá en Roma En silla de ruedas Y rodeado Claro por los medios Pero también Por muchas personas Que lo fueron a recibir Y él los saludó También muy sonriente Dijo que él estaba Más vivo que nunca Recordemos que El pontífice De 86 años No es la primera vez Que preocupa Por su estado de salud De hecho La tercera vez Es ingresado Justamente a este hospital En Roma Y hace no mucho A fines de marzo Estuvo internado Tres noches Por una pulmonía aguda Ahora entonces Se encontraba internado Nuevamente Pero sale Dado de alta Eso sí Se informó también Desde el Vaticano Que no va a celebrar Su audiencia general De los miércoles Como estaba programada Tradicional En la plaza de San Pedro Para favorecer Su recuperación Que esté tranquilo Allá en el Vaticano Nos quedamos entonces Con esa imagen Del pontífice Y vamos a revisar Este video Que a muchos Le ha desbloqueado Algunos recuerdos De lo que eran Estos juegos En los celulares Nokia Ah, la víbora Claro ¿Le recuerda? Claro La Sofía es tan joven Que yo no jugaba La víbora No, si yo alcanzé a jugar No jugaba la víbora El bus camina ¿Te acuerdas? Sí, también No había ahí Instagram No había nada Ay, pero esta me da Mucho más nervio Bueno, claro Esta es de verdad Y claro Todo el mundo ha recordado Este antiguo juego Snake Un registro que Claro Es 100% real Que llega desde el parque Coronado National Memorial En Arizona Ya en Estados Unidos Y que rápidamente Se hace viral Ahí en redes sociales Porque claro Se muestra esta serpiente Que a muchos No recuerda entonces Esos juegos Cuando no había internet No había Instagram No había nada Era la entretención ¿No? Así que bueno Con esas imágenes Curiosa también Era buena Iba creciendo esa serpiente Sí, pues iba comiendo Y se hacía cada vez más larga Y ese era el desafío Esta es súper larga Igual va a que Sí, no, si da nervio Da como una fobia ¿O no? Qué pena Porque son animales Que es un juego No, pero me da No sé Animales estigmatizados Que igual me da pena Pero igual me da Totalmente Gracias Sofía Era un gran juego Para quienes En algún momento Jugamos a la Atari 2600 Ah, no, no Ahí sí que se te cayó Perdí un poco No, no Gracias Sofía Gracias Sofía Que te vayan muy bien Buen día Nos vemos Oye, ya está en marcha El plan piloto De la denominada Ley Cati Hablando de tecnología Exactamente Esta normativa Que va a permitir Gracias a cámaras Cursar multas A conductores Que cometan Infracciones de tránsito Vamos con Dani Linares Dani Para que nos cuentes Todos los detalles Mucha gente se pregunta ¿Cuándo va a estar En vigencia esto? ¿Qué diferencia tiene Con los fotorradares? Que te acuerdas Que finalmente No fueron exitosos Se sacaron Pero esto parece Que es bien distinto ¿No? ¿Cómo estás? Buen día Hola Dani ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, es bastante distinto Versus los fotorradares Que eran administrados Por los municipios Y finalmente se transformaban En una trampa Básicamente para los conductores Y eso permitía recaudar Fondos para cada uno De las municipalidades En este caso Esto va a ser administrado A través del Ministerio De Transporte Y la instalación De estas cámaras Van a estar debidamente señaladas Y por cierto Se va a informar De su funcionamiento Cuando emitan finalmente Estas multas De forma telemática Ya sin la necesidad De un carabinero Para poder chequear Por ejemplo Velocidad Hoy la tecnología Incluso algunas Permiten identificar Si el conductor Está utilizando su teléfono Debido a aplicaciones De inteligencia artificial Todas esas tecnologías Se van a ir probando Durante los meses De junio y julio Con 11 empresas Que han manifestado Su interés De participar En estos servicios Y así mostrarle Al Ministerio De Transporte Cuáles son las tecnologías Disponibles Y luego finalmente Se puede adoptar Por una de ellas Para cuando esto Entre en vigencia Cuando será El próximo año Estamos en un proceso De redacción Del reglamento Del reglamento Es decir Durante todo este proceso No hay multas Que se cursen Porque no existe El reglamento Para poder finalmente Cursar aquellas multas Esa cámara Va a estar operativa ¿Dónde? En Vitacura Con Vespucio Y ya fíjate En algunas horas De instalación Ya ha detectado Vehículos circulando Por esa intersección A 110 kilómetros Por hora El doble De la circulación Permitida en la ciudad Y por ende Ese tipo de situaciones Se van a poder Pesquisar A través De estas cámaras Además por cierto De los cruces De los semáforos Los cruces semáforizados También las cámaras Van a poder detectar Si un vehículo Pasa con luz roja O no Vamos a revisar Testimonios de las personas Ya con la instalación De este plan piloto Insisto Sin multas de por medio Es simplemente Para probar La tecnología disponible Fantástico me parece O sea Lamentablemente Hay que llegar A esos extremos Para que la gente Respete las leyes Así que me parece Súper bien Me parece súper bien Es increíble Como no sé De un momento Hasta ahora Como que a la gente Ya le importa Un reverendo huevo Pasarse las luces rojas La idea es que se cumpla O sea Se van a sacar Las inflexiones Que lleguen Así la gente Es la única forma Tocándole el bolsillo Es la única forma Que sea consciente Y mejore Su forma de manejar Son equipos Además que son móviles Se pueden ir probando En diferentes intersecciones Y también instalándolas Así cuando la ley Ya entre en vigencia Con su reglamento Para el inicio Ya el presupuesto Al menos de esta legislación Ya está garantizado Para 30 cámaras En 30 puntos Se van a instalar Una vez que esto Entre en vigencia El próximo año El primer semestre Al menos En la intención Del Ministerio de Transporte El plazo para el reglamento De aquí a diciembre Vamos a revisar declaraciones De las autoridades En este proceso De plan piloto Son distintas tecnologías Las que nos permiten Por ejemplo Poder identificar Un determinado vehículo Que va a exceso de velocidad O registrar Cuál es la patente específica Que tenemos que poder Que corresponde Al vehículo Que cometió la infracción La tecnología Ha avanzado A paso agigantado Y hoy día Hay empresas Por ejemplo Que nos van a mostrar Dispositivos Sensores Que pueden ver Más de 20 o 25 Tipos de infracciones Que nos está dando la ley De tránsito O reglamentos específicos De transporte Estamos trabajando En el reglamento Que define la metodología Para establecer Estos puntos de instalación De los distintos dispositivos Las consideraciones iniciales Son que van a estar Tanto en áreas urbanas Como en zonas interurbanas Y rurales A lo largo de todo el país Y que principalmente Se va a basar En los puntos de concentración De siniestralidad Y fatalidad En el tránsito Bien Ahí está entonces Esta información Respecto a este plan Pilot Insistimos Sin multas asociadas En la intersección De Vitacura Con Vespucio Pero es para finalmente Ir probando La tecnología disponible Para ver por cuál se opta Para cuando ya entre en vigencia La ley Cati Que busca sacar a carabineros De este tipo de infracciones Y que esto sea De forma telemática Y además Modificar conductas Como planteaban algunos De los conductores Ahí en los testimonios Para respetar las normas Del tránsito Muchas gracias Dani Con esa información Un abrazo Que estés bien Que te vaya muy bien Dani Gracias Vamos a ir a noticias policiales De último momento Tomamos contacto Con Francisco Chaparro Francisco Así es Carla Imágenes en directo De los distintos peritajes Que están realizando Personales de carabineros A este vehículo Que se vio involucrado En una balacera Todo esto ocurre Cerca Que sea En horas de la madrugada En Dones Oriones Cona Avenida Los Rasur Y cuando personal De carabineros Estaba realizando Distintas fiscalizaciones Y es entonces Que el interior De este vehículo Vea una cantidad Hasta el momento Indeterminada De personas Portando armas de fuego Por lo que se disponían A fiscalizarlo Y para tratar De evadir Todo este control policial El conductor Intentó atropellar A un funcionario policial Ante lo que Los distintos uniformados Que estaban Llevando a cabo Este procedimiento Utilizaron Distintos armamentos Una UCI Y un revólver Para disparar En reiteradas oportunidades Contra este vehículo Y así Detener el escape De los delincuentes Lo que no logran De momento Pero que Se inicia un seguimiento Controlado por distintas calles Y finaliza en el sector De Pedro Aguirre Cerda Donde finalmente Se le logra dar Alcance a estos delincuentes Logrando la detención De uno de ellos Que mantiene Un amplio posturario policial Pero vamos a revisar Otras informaciones Estas imágenes De cámaras de seguridad Que registran Un violento accidente De tránsito Un atropello Del cual fue víctima Una pareja Todo esto En la comuna De La Reina Cuando mantienen Una discusión Con el conductor De este vehículo La cual fue escalando Poco a poco Subiendo Hasta que finalmente De manera casi inexplicable El conductor Los atropella De una forma Bastante violenta Ocasionándole lesiones De diversa consideración Sin embargo Distintos testigos De esta situación Dan aviso De lo ocurrido A personales De carabineros Y es entonces Que se logra ubicar Al conductor De este automóvil El cual fue detenido Llevado hasta La 19 comisaría De La Reina Por el delito De homicidio frustrado Y durante el transcurso De esta jornada Será puesto a disposición De la justicia Pasando a control De detención Luego de protagonizar Este violento Accidente de tránsito Las imágenes Se lo dejan en evidencia Como sin ningún tipo De temor Atropella A estas dos personas Ocasionándole Lesiones De bastante consideración Que de momento Se mantienen internadas Con las lesiones Que están siendo atendidas Por parte del equipo médico Carla, Gustavo Oye, que terrible La violencia De algunas personas Caen ergúmeno Arriba de un auto Como puede ser Imagínate que Podría haber matado A esas personas Afortunadamente No ocurrió No tuvimos un desenlace fatal Pero O sea, incomprensible No se explica nada Mira Ya, Francisco Te agradecemos Oye, un registro Además súper relevante Para poder dar Con esa persona Y como decía Francisco Poder sancionarla En este caso Por homicidio frustrado Gracias 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 Francisco Que estén muy bien De esta manera Finalizamos En la edición De día viernes De 24 AM Gracias por estar Junto a nosotros Señal abierta Para que continúen Con el buenos días A todos Y también Información en Canal 24 horas Ya, pues que estén muy bien Buen fin de semana Y lindo día del padre Chao